Nos lanzamos pues directito a charlar con nuestro hermano Ivan que está trayendo un estreno junto a Malamaña y MC Balda ¿Cómo estás Ivan? Yo te he conocido pues en el Hip Hop en mi barrio con mucha energía, trabajando con Sdenka, haciendo pues las cosas más... de nuevo, haciendo talleres, haciendo filmaciones para los talleres ¿Cómo te has sentido en Hip Hop en mi barrio? para comentar a la gente de qué se ha tratado este proyecto en el cual tú estás desde el comienzo en agosto, finalizando ahora en enero hemos cerrado con un lindo encuentro, ¿Cómo estás Ivan? Muy contento por la invitación, primero agradecerte a José K. por la invitación a la radio y un saludo a todos los que están escuchando, a todos los hermanos que nos están escuchando un saludo para Malamaña que está allá en Florida ¿Le dijiste que sintonice por el link? Claro brother, le dices a Malamaña que nos sintonice por el link y de paso que me grabe y compartir esta movida y expandir más que todo esto por eso en Hip Hop en mi barrio, tratando de conocer la forma de pensar de tantos MCs nuevos que entran y también de la vieja escuela, aprendiendo un poco y pues muy contento de estar aquí en Radio Culturas Cantamelo el estribillo que tanto me gustó desde que te conocí Rap que mi día a día conmigo está, es mi forma de vida que nadie podrá bozar Es cultura que me impulsó a cambiar, con poesía callejera me enseñó a luchar Me enseñó a seguir, me enseñó a luchar, me enseñó que por mi familia debo luchar Es mi forma de vida que nadie podrá bozar, es cultura que me impulsó a cambiar Creo Ivan, a mí me sorprendió tu energía porque estuviste en todos los barrios Hemos ido rotando de Vía Fátima, Chasquipampa, Ciudad Satélite, zona 16 de Julio y también hemos terminado pues en zona central, has conocido nuevos hermanos y no sé si ahí lo conociste a Malamaña, contá la historia del Hip Hop Boliviano Al Malamaña, brother, lo he conocido por YouTube Un día buscando ahí, yo crecí en un movimiento donde todos oprimían al Hip Hop Boliviano Me decían que el Hip Hop Boliviano no tenía futuro aquí ¿Quiénes eran esos todos? ¿Tu familia? Sí, más que todo mi familia, los cuates del barrio Cuates de las 16, yendo a comprar cosas ¿Te desanimaban? Claro, me desanimaban en esta movida No, pues un día ahí buscando el Hip Hop Boliviano en YouTube, lo vi a Malamaña ¿Qué escuchaste de él primeramente? El tema Vuela Que es un buen video Buen video, me ha gustado Es producción 2015 hermano, o sea, lo has conocido ese año pasado que ha producido Vuela Claro, brother, y lo he conocido y lo sorprendente de él era que vivía al lado de mi casa Vecinos Nunca lo he indicado ¿De la misma zona? Claro ¿Ustedes son de la zona Rosario? Zona Belén Belén Por la gran poder Vecinos de Rosario Sí Y ahí se inspira el video de Malamaña, es muy recomendable, está en YouTube Ahora está en Florida, mandarle un saludo cariñoso, que se escuche este tema, estrenalo ahora Que estamos pues en vivo, directo, en un momento mágico, histórico Porque nos pueden escuchar al otro lado del continente, más allá de las fronteras Y a través de Radio Culturas, en el link pues nos encuentran en Bolivia también El movimiento Hip Hop se va a solidificar, porque un medio de comunicación Más lo que estamos haciendo nosotros como comunicadores sociales y hip hoperos Es importante para levantar en alto nuestro amor hacia nuestra querida pues Ollada Y ya más allá a nuestra querida Pacha Bolivia Sí carnal, un saludo aquí al Malamaña, digo yo, que está allá en Florida, Estados Unidos Y otro saludo para MC Valda Él representa Copacabana, está estudiando en La Paz Medicina por si no tengo mal entendido Mandarle saludos a los dos hermanos con los que compartes la producción ¿Dónde hacer realizar esta producción hermano querido? Esto lo hemos realizado aquí en DrainSync En el estudio del Diccionario Lirical Sí Es un saludo muy grande para Diccionario Lirical que ya tiene su estudio Hace 10 años no había en home studio y si se había era muy difícil acceder a un buen sonido Felicidades al Diccionario Lirical que está produciendo a un buen precio Porque las cosas no deben ser gratis Debe tener todo un buen precio Ahora los hip hoppers están produciendo Porque saben que de eso van a comer, van a mantener a sus familias Y vamos a llegar mucho más allá porque la música de eso se trata Y el movimiento de hip hop que es joven en Bolivia Está evolucionando en ese sentido De que es una fuente de ingreso para todos nosotros que estamos envueltos De lleno, 100% 24-7 en el movimiento hermano querido Claro bro, tenemos que apoyar a la movida No siempre apoyar a artistas extranjeros También apoyar a artistas de aquí de La Paz No siempre no asistiendo a un evento Podemos asistir al evento y dar lo que es Porque nos sentimos satisfechos con los aplausos Y apoyar a esta movida Este es el tema siempre de pie Que se escuche de tu voz la presentación Para que lo tengamos aquí por siempre y para siempre Los recuerdo que se está grabando y los reprises son los domingos A las 19 horas por Radio Culturas 102.4 FM El programa es Hip Hop Ball Este es el programa número uno Y estamos empezando con todo, para todo Y sin parar hasta llegar a alcanzar el cielo hermano mío Esto es el micrófono para que presentes Siempre de pie Producción 2016 Lo nuevo del Hip Hop Boliviano Si mi brody un saludo especial para el Malamaña Que me ha impulsado a que haga música Y que después de grabar esto se ha ido a estudiar inglés a Florida Si brody Un saludo Malamaña a ti porque siempre he creído en ti Desde que eras Diggie Joe Y llegabas a tocar la puerta del Home Studio En esos años pasados que pues Son ahora un poco añorados para mi persona Ahora está pues semblando su esencia el Malamaña Dejando bien en claro que él ha nacido para representar el Hip Hop Y espero que haga conexiones allá en Florida hermano You know represent Hip Hop Boliviano man Dale un cariño fuerte y presente este tema Si carnal Lo presente este tema siempre de pie Porque el Malamaña es lo que hemos aprendido aquí en las calles Estar siempre de pie Con la movida Y no nos vamos a detener ante las críticas Bueno hermano Hip Hop Boliviano Hip Hop Boliviano